Señoras y señores, niños y niñas, tenemos la reta de esta semana y la reta tiene un chamaco que le está pegando al fútbol, apenas sabe dominar el balón apenas y tiene experiencia en este... y apenas me hizo un túnel, güey ¡Se llama Luis Roberto Alves Zague! ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Y tú? Todo bien Muy bien, estoy compadeciéndome de ti Muchas gracias, vine elegante, güey Sí, vienes de gala Sí, hoy puro americanista en esta cancha Es correcto Le gusta a quien le guste, le cuadra a quien le cuadra Y los que no, cámbiate la cabecita Porque si la conoces El disparo va a Zague, con panzazo tiene que ser Zague vio que nadie nos puede ganar Y entonces dijo, ojalá que aceptó la dinamación Y trajo a su reta, y no trajo a cualquiera La trajo a toda la dinastía, haz de cuenta como los brazos con Psycho Clown Y que no es correcto Y como Pirata Morgan y su pandilla También Zague ya tiene una dinastía brutal Brutal, brutal, la verdad Estuve hasta a punto de traer mis hijos, pero iban a dar demasiada ventaja No, tiene 10 años, dije, pero bueno Entonces con ellos es más que suficiente El carnal, José Carlos El famosísimo Seca El primo, el buen Ivo Ibao Mi ahijado, hijo de Ivo Lucas Y aquí está el famoso Sheikinho El famosísimo David Sheik porque le gustaba un fútbolista en Brasil Se llamaba Sheik Jugaba en el Flamengo ¿Todos nacieron en México o nada más la mitad? No, todos ¿Todos? ¿También ustedes? Los mexicanos Todos los mexicanos Los mexicanos Los chileos Los chileos ¿Ustedes sí saben hablar español? Es correcto Es correcto Pues bueno, déjame te presento a mis pinches atletas Cabrón, ¿te comparas? Ese Pérez, el Oxxo, mira nada más Que granza banda, ¿no? Contento, contento de estar aquí con la gente Que sí se ve que saben jugar, pero ahorita no nos van a hacer niñones ¿Tú crees que nos van a ganar, Pedro? No, jamás, yo no sé a qué vinieron A convivir A convivir Amigos, pues contento de estar con mis hermanos de otra madre ¿Crees que hoy puedas imitar a un buen jugador? Eh, si no, imito a un buen jugador, imito a un buen amigo Mario Negrete, el Grit del Arroz Representando a los Pumas El único Puma, el único Puma Perdona, amigos Con que hagas punto, ya te perdonamos Perfecto, me parece excelente Y la Chira La invitación, aquí vamos a darle banda a los competitivos ¡Eso! ¡Ay, cabrón! Tienes el acento de Do Brasil y acá tienen el acento Cuacar Cuacarquense Cuacarquense Cuacarquenho Comenzamos con el tiro al ángulo de ultratumba ¿De qué juega Sheikinho? Sheikinho juega de medio contención, le gusta corretear la chuleta, entonces es un contención Esos es... Mira, me dices Tiene toques, supongo Sí, tiene toques O era como Villa y Lara, que nada más... No, no, ese ya no puede hacer nada con él, verdad No, mira Y... Tiene con queso las que salieron Este güey juega de milagro Porque... Es correcto Mira, revés No, no, no Te estamos dejando al que se ve más chaparrito Un punto abajo, dos puntos arriba Ah, ok Ok Va por el segundo Sheikinho A ver qué trae 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 Uy Hasta ahora sigue... Sigue en la línea de Germán Villa De Germán Villa Y de Larita, verdad Y de... Mira nomás Mira nomás La china La china Ve por los balones Están queriendo asegurar el tiro Se convierte ¿Quién es el mejor contención del América, segundo? Cristóbal Ortega Cristóbal No, Cristóbal Ortega Uy Ese sí, mi respeto El futbolista que más partido jugó con el América El más ganador Más de 800 partidos con el América Donde quieras, donde quieras De todos modos, me voy a humillar banda Está grabado Nooo Y si le veo... Le fue... Le fue muy bien Le fue derechito La familia, la familia De abajo La familia Estás diciendo que le pegó seguro Les pegó seguro Estaba de hacer como tú ¿Ya escuchaste la voz? Jaja Jaja Pero ese es en portugués Es en portugués Sí, es en portugués Jaja Jaja Es como Zambiña Como Zambiña ¿Cuántos hermanos son? Somos... Oye ¿Ves? Hasta con pinta Es con pinta Era con pinta No se vale Somos tres hermanos Jaja Si le daba hasta el chicharito Si le daba hasta el chicharito Si le daba hasta el chicharito Eran más puntos Valía por tres Si le hubieras dado Tres puntos ¿Ducas no está jugando? No, no, no Ahorita se está dedicando al estudio Era bueno Comunica Está en la casa Ahora fue portero en su momento Sí Ahora sí vienen los chidos Era portero Era portero No te preocupes Manu Está fácil este güey Tiene mucha fuerza Nada más que... Mucha potencia Es como Adolfo Río Es correcto Tiene espíritu como yo Tiene la misma copa minúscula Exactamente Es la claveidad ¡Ay! Venga Manu, hazlo sudar No porque sean brasileños Algo traen los balones Esta vez Sí Es como Tom Brady Como hicieron este... ¡Ay! Cerca la mano No va a dar la diabetes De tanto el punto ¡Qué gentleman! Es correcto Es correcto Es correcto Si no, no Llevamos la fiesta en paz Vienen los líderes Vienen los chicos de la pandilla Señoras y señores Saga Saga Con su pierna privilegiada ¡No! Ya no traes nada ¿Qué pasó Saga? Tú eres profesional Al ángulo Por favor Dembalde ese brazo de Max Steel No porque traiga brazos de Max Steel Yo puedo ser tu Barbie Casi la hace Casi la hace Sí, Alex sí sabe Sí, él sí ¡Ay! ¡No! ¡Gol! ¡Que le pegas bien! ¡Gol! Es que trae tenis de marca, señoras y señores Se ve luego Trae marca en los tenis Esos tenis las meten solo, güey Pues Panda ahora sí nos están poniendo en cuatro No, 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 no Nos gusta pero respetamos ¿Eh? Puro ángulo Venga Chucho Venga, venga ¡Eh! tarjeta amarilla yo lo voy a regañar si no pasa eso otra vez faltó un poco de jiribilla me gustó nunca te pegaste en la cancha? no, nunca, siempre no, no, no trataba de apaciguar las cosas obviamente de repente calentabas te molestabas había el famoso cipi sapi la cámara una etc pero no, así de pelearme no porque te tocaron bueno todavía te tocaron buenos partidos contra Estados Unidos por ejemplo correcto una cosa si me acuerdo una vez Lalas por Mines entonces ahí se armó y entonces por detrás la famosa campana es entre América y Guadalajara la pelea no parecía acabar lo que provocó que el árbitro Antonio Márquez expulsara a 22 jugadores y diera por suspendido el encuentro fue mi partido de debut lo que sigue es el crossbar challenge el tiro al travesaño del purgatorio ¿crees que seguimos el rival más débil? no, no, no es dos arriba y uno de al lado no, no Carmen Carlos quiere poner la regla en los pools no, institute venga no, no venga venga vega venga agaricio yo levanta menos polvo venga 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 Más que nada, que ahorita venimos de Argentina, cabrón. ¡Ah, chido! La gente argentina está poca madre. ¡Primero puto, mire! ¡Nada más! ¿Qué ganas para mentirte? Qué tranchas mi banda. Muy buen día, eh. Ánimo. ¡No, Lucas! ¡No te dejes! Apreste ya a un muy buen amigo. ¡No, no, no! ¡Eso es genial! ¡Eso es muy decente! Te la dedico. No sabían, pero Pérez también habla portugués. Dale, échate las frases que conoces de portugués. ¡Estas sí son clases, no como en la escuela! ¡Si me está viendo en la CEP! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, cha, cha! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, cha, cha! ¡Chu, cha, cha! ¡Chu, cha, cha! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, le va a pegar a la piedra! Venga, esto es por ti, Universidad. No, no, no. Editen, editen, editen eso, no existen. ¡Ahhh! Aquí sí, se los demostramos con hechos. ¿Qué más? El último de Cheque. ¡Ahhh! ¿Quieres Andrade? ¿Quieres Andrade? Venga. ¡No! ¡Chu, chu, chu! ¡Venga, China! ¡China! Llegó un airecito de La Rosa de Guadalupe. ¡Chu, chu, chu! 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 ¡Sacando a los prohibidos, eh! ¡Ahhh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh! ¡Vnga, venga! ¡Venga, vale que me voy a cansar, güey! ¡Míralo! Ach... ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Ya, ya, ya! ¡Cállame de matar! ¡Spacame! ¡Me dejas herido! ¡Sague contra Pérez! ¡Sague contra Pérez! ¡Me hizo brazo contra brazo! ¡Cuerpo contra cuerpo! ¡Señores, señores! ¡Ahí está el primero! ¡Señores, señores! ¡Señores, señores! ¡Está grabado, papá! ¡Asálmate! ¡Déjelo! ¡Dichis para la banda, cargada! ¡Ya está presionado, Sague! ¡No, no, no! ¡Ya se siente todo! ¡El campeonato de colegio con el Atlante va a poder! ¡No, no, no! ¡No es frío! ¡Ni su, 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 ni sa, 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 eh! ¡Su, su, su, sa, 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 sa! ¡Vamos 6-3! ¡Ey, ey! ¡Acerquenlo, acérquenos, venga Pérez! ¡Dale Pérez, acércanos! ¡Venga bebé! ¡Bravo! ¡Cában! ¡Cában, Cában! ¡Cában, Cában! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que David hace un carnaval! ¡Seguro la reta con los mamados! Vaya China! Eso cabrón Eso chinito chica daño 11 a 9 marcador y es el tiro giratorio al aro que se mueve al mismo tiempo que le tienes que pegar de la muerte Sale chino uyy casi Venga, Lucas, págala. Mientras que jueguen estos güeyes. Sague, yo quiero saber algo, Sague. Si es tu hermano, ¿es el mayor? El mayor. ¿Qué le aprendiste de tu hermano en el fútbol? ¿Todo? Es una gran inspiración, hermano. Inspiración. ¿Eso es...? Está bien, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. ¿Se puede evitar? Sí, se puede. Después de ese tiro, ya no. Ya no. ¡Eh, sobrino! Este sobrino haciendo inspiración. Qué agresivo, sobrino. Qué agresivo, sobrino. Qué agresivo, sobrino. Estamos chupando tranquilos, cálmate. Ni sabe el Sague. No, no porque sea mi tío, ni sabe. No, es correcto. Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves a Sague? Ay, lo veo muy bien. No, oye. Ese cadenón que trae. Ay, me mando un beso. Mi pendeja. Qué perra de Saga. Ay, también los que traes también. Ay, sí. Altos. Y su hermano lo toquen otro. Ay, el guapo. Se cayó hace rato. Se cayó hace rato. Ya lo iba a recoger. Así caí en sus mentiras. Ay, ya, güey. Actúa como macho, chingada. Por favor. Ese Sague también ni le sabe. Ay. Vámonos. Ay. Tráganle un pañal porque se va a cagar. Sague. Ay. A Sague le dicen el clembuterol con testosterona. ¿Por qué? Porque está bien formado. Ay. No, jamás. El otro día me dijo Cabañas que los paraguayos se hablan en guaraní para que no les entiendan. Sí, 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 es correcto. ¿Cómo son guaraníes? No, yo no lo conocí, es un dialecto muy complejo. Si guaraníes de Brasil, la frontera, no, pero sí es un dialecto que nadie les entiende nada. O sea, el portugués como quiera más o menos se parece, pero... Más o menos, pero sí, el dialecto que los paraguayos utilizan es muy, muy complicado. ¿Y ustedes, hermanos, no se habla así de portugués para que no entiendan? Sí, de repente, cuando no queremos... Dile algo, dile algo... ¿Me caen bien gordo, perro? No, no. Porra, esa galera aquí, porra, son chatinhos para caralho. ¿Quieres estar en saco, quieren ir? ¿Dijo que estoyando todo maldado? Xuchu, Xuchu, Xuchu. La podería. Venga, 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 venga. Mi tira se llama Roberto. ¿Cómo ves Flor y a Trevi? Cuéntale aquí a los brazos No, no, no me sale Estoy ronco Y este se llama el peluche en el estuche challenge Dale Monty Tata madre Y se espante, me espante yo más cuando no le bajaba a mi vieja Y está claro que se está dándola otra vez Nada, 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 lista Señoras y señores, estamos nerviosos porque aquí se decide quién es el ganador ¡Ay Alejandro! Jucos Fatal printing ¡One punto wey! ¡One puesto! ¡A voir! ¡Ozce diez! ¡Ozce diez! ¡Ozce diez! ¡Andale! Pego a su peluche ¿Espeo recordar un dispar incidente? Es decir, ¿no? Así que no es por presionar pero estamos aún juntos ¡Hay chuchario de por neto! jajaja venga Manuel me empata, me empata Toma ¡Gol! Muchachos, muchas gracias. Ganamos aquí. Contra todo pronóstico. Muy bien, reñido el partido. Muy bien. Muy bien este desafío. Volteretas. Caballo que alcanza gana. Es correcto. Ahora sí viene el otro. Caballo que alcanza gana. Caballo.